Muy buenas a todos y a todas. Bueno, menudo 2017, entre juegos comerciales, juegos independientes, la que se está liando aquí. Estamos en abril, a principios de abril, y parece que ya hemos tenido dos navidades o tres. Está claro que marzo, vale, de 2017 es un mes que queda en el recuerdo. Yo ya esas noticias pamfletarias de que si es el mejor mes de la historia de los videojuegos, ahí ya no entro, porque me parece escalabrarse un poco. Pero está claro que es un mes de esos que se guardan en la retina, en los ovarios, en los cojones y en el cerebro. Las cosas como son. Hemos tenido una cantidad de juegos tremendos. O sea, hemos tenido títulos desde el Horizon Zero Dawn, todo el mundo del Zelda con la Switch, el Nier Automata, el Mass Effect Andromeda, el Ghost Recon Windlands, el DLC de la ciudad anillada de Dark Souls 3, el Two Darks, que es un juego independiente del desarrollador de Alone in the Dark, el Kona, que a mí me ha gustado bastante y está ahí analizado, el Rain World. Y para rematar, aparte de que hay más juegos, por supuesto, en ese mes, pero para rematar, un día antes de que acabe el año, el 30 de marzo, se casca en el Thimbleary Park, de Ron Gilbert. O sea, una aventura pixel art, que yo lo tengo, ya llevo unas cuantas horas jugadas, y me está pareciendo uno de los juegos con más personalidad, ¿vale? Esa aventura a los LucasArts, con esos inventarios míticos y clásicos de abrir, cerrar, empujar, mezclar con objetos... Bueno, en fin, cuando lo tenga analizado, prometo hacer un análisis como se debe de este videojuego, ¿vale? O sea, ha sido el broche de oro cerrar este mes con ese juego, ¿vale? Pero bueno, después de un mes así, parecería que todos los meses cercanos y posteriores a este marzo quedan en la inmundicia, ¿no? Pues no, no es así. Bajo mi punto de vista, no lo es. O sea, el mes de abril, a mí por lo que sé que va a salir y todo lo que voy a comprar, que lo voy a hablar en este video, me parece un mes digno. Esa yo creo que es la palabra. Un mes digno después de lo que ha compasado, de lo que ha venido con todo el mes de marzo, ¿vale? Con toda esa boina de títulos tremenda, ¿vale? Quizás es un mes menor en producciones, en desarrollo, de semejantes títulos, de que el... ¿A qué? Como si ya estuviera lejano. Fijaros lo que digo después de todo lo que ha dado. Pero me parece un mes digno. ¿Y cómo empezar a demostrarlo? Pues por ejemplo, empezamos a hablar de títulos. Siberia 3. Fijaros, Siberia 3 sale el 20 de abril. Bueno, yo creo que es la aventura gráfica a día de hoy que se está desarrollando con mayor nivel de producción y encima en cuanto a una distribuidora desarrolladora como Microids, que es del año, vamos, casi en el que Michael Jackson iba a sacar el disco de Bat. O sea, estamos hablando de 1985. Cágaros. Estamos diciendo que están haciendo un juego, que lo han terminado ya, que es gol, y que va a salir este... Este... Nada, en unos días, unas semanas sale el título. Microids es verdad que ha sido un poco fronteriza, ¿vale? O sea, ha sabido mantener muy bien sus sagas. Está claro, ¿no? O sea, esta saga de Siberia clásica, entera. En los Drácula, por supuesto, a mí me encantan. Tengo analizados en el canal dos, los dos primeros de ellos, los posteriores. Pero los dos primeros me fascinaron. Eso sí, sacaron dos, se hicieron un poco trampa los dos. En el año 2000, cuando era un juego, yo creo, y lo partieron en dos trozos. Pero bueno, por supuesto, la saga de Steel Life. Y es verdad que han tenido altibajos, bajo mi punto de vista, ojo, como el Shaking Island, como el Postmortem, como el Road to India. Es verdad, y más títulos. Pero es un juego que desprende magia, ¿vale? Y sinceramente estoy deseando comprarlo. Para mí, la desarrolladora a día de hoy y distribuidora que, salvo las aventuras gráficas, está claro que es The Delic Entertainment. No Tenter Games, desde luego que no. Que, por cierto, The Delic Entertainment distribuyen hoy un juego que voy a adquirir, que es el de Frank Kaffa Videogame. Es un juego de puzles y plataformas que voy a comprar hoy y también estará analizado en el canal porque me interesa, ¿vale? Porque es de esos juegos que ya sabéis que también me gustan de puzles. Bueno, vamos a por otro título. Outlast 2, el 28 de abril. ¿Qué puedo decir de Outlast 2 que ya no he dicho en este vídeo? Por favor, que Red Barrels, ¿vale? Que Red Barrels no se conviertan en unos mindundis, no se conviertan en unos flojos. Y que sigan mostrando ese bizarrismo, ese gore. El ir un poco más allá de la franja, ¿vale? Cosas que no hace ya Capcom, que no las hace. Que no las hizo Devil Within. Con todos mis respetos a Devil Within, que es un juego que me parece muchísimo mejor, aunque sean dos conceptos diferentes, que por ejemplo Resident Evil 7. Pero ya digo, juegos que van del rollo gore, del rollo y tal y cual, y no, y para nada. Por favor, que Red Barrels no se baje a lo comercial en el sentido o a lo casual en ese aspecto, ¿vale? En el aspecto de escenografiar cosas potentes, ¿vale? Y bizarro, es que continúen ahí. Estamos hablando de un juego muy esperado. Estamos hablando de un título que muestra la mayor... La mayor atentado de suicidio en general. Un colectivo que se suicidó en 1978 con la masacre de Jonestown. Vamos a ver qué han sacado de todo esto. Religiones, sectas, enfermos, locos... Y ambientes rurales. Vamos, no puedo esperarlo más. Vamos a por otro juego. Ahora estamos en el Inner Chains, el 20 de abril. Bueno, este es un juego un poco... A mí, personalmente, lo espero. Es de los que más espero el Inner Chains. Ya he comentado cosas de él a lo largo del canal. Sale el 20 de abril, el mismo día que el Siberia 3. ¿Qué es lo que pasa con este juego? Pasa lo siguiente. Jigger, Cliff Baker, Bekszynski, Lovecraft. Pertenece a ese trío calavera de juegos, que así llamo yo. Junto con el Abony, que creo que sale en mayo. Y junto con el Score, que está dividido en dos partes. La primera sale a finales de este año. Ojalá, esperemos, la segunda para el próximo año. ¿Qué pasa con estos juegos? Que son los títulos que probablemente van a mostrar unos diseños y un mayor nivel enfermizo en cuanto a atmósfera. Cada uno en su aspecto. Entonces, es un juego que espero mucho. Y de verdad, saber que sale ya en unas semanas es tremendo. 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 Bueno, vamos a por otro. Y este sí que lo espera muchísima gente. Y estoy, lo sé, de sobra. Que es el Little Nichmars. Estamos hablando de la gente del Little Big Planet. O sea, ojo, no es moco de pavo. Estamos hablando de un juego que lleva años y años y años en desarrollo. Estamos hablando de un juego en scroll lateral. De un juego burtoniano. ¿Quién sabe si el Inside burtoniano de 2017? Yo, la verdad, es que le tengo unas ganas brutales. O sea, es uno de los juegos, no ya independientes, sino es uno de los títulos que más espero en este año. Bueno, así que, miedos infantiles, una atmósfera tremenda, six, y de momento ya solamente queda esperar. Hay gente que ha comprado la edición coleccionista. Quiere la figurita, quiere todo. Por favor, que lo saquen ya. Otro título más. El Jokalaili. Bueno, Jokalaili. El 11 de abril. Ya han salido análisis. Hay unos análisis que han disgustado a ciertas personas. Porque es verdad que, bueno, no lo ponen muy a la altura como mucha gente esperaba. Tened en cuenta que este género ya está jodido, ¿no? El Banju ahí, la Nintendo 64, que si el Sonic, que si el Crash Bandicoot, ¿vale? O sea, todos estos juegos de plataformas ahora en 3D, colorines, y ese dinamismo, pues a mí me apetece. Es un juego que me apetece, francamente. ¿Que lo voy a comprar? Pues no lo sé. Tengo mis dudas. Quiero ver más gameplays. Pero sí es un juego que me interesa y me interesaría bastante jugarlo porque ya hace bastante que, bueno, que no le doy mucho a este tipo de juegos. Y además es que me gustaría además tenerlo en el canal subido, ¿vale? Hablando de él. Así que vamos, le voy a... Todavía estoy con él pensándolo si lo voy a pillar o no. Otro juego. Bueno, aquí traigo el Black Good Crossing. Este juego me lo he pasado ya, lo he analizado. Salió el 5 de abril. Es una aventura narrativa con carácter de fantasía, drama y un poco de pinceladas de terror. Estamos hablando de un juego muy con toques de Alicia en el País de las Maravillas. Una aventura que trasciende hacia los problemas familiares, esos quebradas, ¿no? Bueno, juegos que ha habido muchos de este estilo, ¿no? No en las mecánicas, pero sí en la forma de contextualizar el guión. Títulos como el Gone Home, títulos como el Among the Sleep, títulos como el Papo y yo, títulos como el Brothers Hotel of Tuchon, ¿vale? Entonces, títulos como el Silence, que lo analicé hace pocos meses. Es un juego que miraros el análisis y decidid vosotros si lo queréis o no. Bueno, otro juego que va a caer es el What Remains of Eddie Finch, el 25 de abril. Aventura narrativa que consiste en descubrir cómo todo nuestro árbol genealógico de la familia desde principios del siglo XX hasta la actualidad han ido muriendo por una maldición. De momento no sabemos más, pero es aventura narrativa y me llama mucho la atención, como sabéis todos vosotros con este tipo de juegos. Un título muy especial que os traigo al canal al final de mes, ya el 25 de abril, el Pink Stripe. Cinco años de desarrollo para este juego en scroll lateral, aventura, bueno, plataformas por un solo individuo realizado, producido, musicalizadora, música también, diseñado, coreografiado, el espectro entero, simplemente magnífico. Juegos de este tipo, ¿vale? De que los desarrollan pocas personas, normalmente como el juego Anti-Chamber, ¿vale? Que los desarrolló una sola persona, juegos como el de Call of Duty 2. O sea, en definitiva, juegos desarrollados por un solo individuo, el Silent of the Sleep, son juegos que me llaman mucho, son jodidamente personales. Y este título, esperemos que lo sea también. Tiene un ambiente también, butoniano, de Coraline, de Alicia en el País de las Maravillas. Y este desarrollador hizo títulos como el coma, con M, coma, no el cona, ¿vale? Que el cona es el que analiza hace poco. El coma y el skinny. Bueno, amigos y amigas, no está tan mal, ¿no? El mes de abril, es verdad que no es marzo, pero hay cosas muy interesantes, mucho. Y todas las que he nombrado, van a estar en este canal analizadas, y quién sabe si hablando más, pues, en vídeos de la historia, de algo, o comentando lo que sea, lo que haga falta. Así que espero que disfrutéis, y de estos títulos seguro que algunos pilláis. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.